En el Perú se cultivan 12 especies de legumbres de grano y más de 80 clases comerciales, siendo los frijoles y payares originarios del Perú. En tanto las habas, lentejas, garbanzos, arberjas, etcétera, se han adaptado a nuestro medio, pero son originarios del Asia Central y Medio Oriente. Las arberjitas partidas son una fuente importante de fibra que ayuda a la gente con diabetes y a los que quieren perder el peso. Y esa es la menestra que usaremos este fin de semana, hoy día, servido con unas piernitas de pollo a la olla en Aprendiendo a Cocinar en 90 segundos. Y ya saben, todo sabe más rico con sus nutritivas amenestras y cuando se pone una pizca de cariño.